¿Qué es la Expo Asia Pacífico? La Expo Asia Pacífico es una feria internacional que queremos posicionar nosotros como el primer centro de negocio Asia Pacífico en Latinoamérica. La idea es que esta feria sea una muestra de todas aquellas empresas que prestan servicio de apoyo a la gestión de comercio exterior, de la A a la Z, que estén todas las empresas, todas las industrias, servicios logísticos, servicios financieros, servicios de embalaje, servicios legales, que todos los que te ayudan a vincularte al Asia Pacífico estén ahí. Los que van a acudir van a encontrar todas las plataformas de empresas que los vayan a ayudar a hacer negocios con el Asia Pacífico. Traders, están los bancos con todos sus servicios cómics, está todas las empresas que van a ayudar a las empresas que quieran importar o exportar a internacionalizarse. La feria tiene tres áreas. La primera área es la feria de exposiciones, que son donde van a estar todos los stands para atender al público, donde van a tener centros de trabajo. La segunda área es el área rondas de negocio, donde uno va a poder establecer contacto directo con tanto las embajadas como oficinas comerciales, como las empresas que van a estar como expositoras. Y va a haber otra área donde va a estar un seminario continuo, un programa de seminarios continuos durante los dos días, donde van a exponer todas estas también empresas que prestan servicios. También las embajadas con seminarios como cómo hacer negocios con Australia, cómo hacer negocios con China, con Japón, con todas las embajadas.